La Secretaría de Comunicación asegura que la Presidente del Consejo se referirá a la denuncia que la involucra en el transcurso del día. Después de la denuncia hecha por el Senador Arturo Murillo de la existencia de un supuesto tráfico de influencias en el municipio cruceño que envuelve a la Presidente del Consejo Municipal, Angélica Sosa, que el año 2014 habría autorizado una contratación de un servicio a la empresa ITC que tenía como gerente a su cuñado, intentamos comunicarnos con la aludida a través de su responsable de comunicación quien informó que por compromisos en la sede de gobierno donde participa de un Consejo de Seguridad Ciudadana por el momento no puede dar su versión, sin embargo hubo el compromiso de que luego de su evento comunicaría lo denunciado a la señora Sosa para tener la versión oficial sobre esta denuncia. Otros temas, el fin de semana se registraron varios accidentes de tránsito.